Hoy os voy a enseñar un tutorial de maquillaje gótico, aquí tenemos las herramientas y espero que os guste. Bueno, vamos a empezar. Me estoy poniendo maquillaje muy blanco porque como va a ser gótico necesitamos mucho maquillaje muy clarito. Y como ya os he explicado, el exceso lo quitáis con la esponjita. Con la esponjita. Ya me he puesto la gargantilla. Ahora, para pintarnos los labios vamos a usar un crayón negro que lo mismo lo podemos usar para ojos que para labios, porque es que sirve para todo. Es de la marca EASY Paris, que aunque lo podéis encontrar en los chinos, es una marca buena. También la he visto en Primor, como ya he explicado, que son todo mi maquillaje. Primero hacemos el delineador, que no pasa nada si no, nos queda perfecto. Porque como lo vamos a rellenar, no pasa nada. Esto lo podemos hacer también con un lápiz negro. O sea, un pintalabios negro. Yo tenía uno, pero como no sé dónde está, pues hemos usado el lápiz. Ahora mismo veis que no está muy perfecto, pero como nos vamos a poner un gloss, eso va a hacer que quede mejor y aparte que nos hidrate los labios, porque estos lápices suelen secar mucho los labios. ¿Veis? Vamos a ponernos el gloss de fresa que usamos para San Valentín. que nos dará un aspecto brillante y a la vez nos hidratar a los labios. El gloss no quiere salir. Ahora. ¿Veis que bien? Y para tapar las imperfecciones vamos a poner un poquito de maquillaje aquí, aquí, aquí y aquí. Justo por donde tenemos lo fallito, por si se nos ha corrido un poquito el lápiz. Y el exceso con la esponjita. Este maquillaje es más sencillo que otros. Ahora, a continuación, vamos a ponernos mucho rímel para que se nos vea unos ojos grandes y nos pintaremos con el crayón negro los ojitos para que se nos dé y se nos vea un aspecto más siniestro. ¡Mau! Ya tenemos el maquillaje gótico. He pintado mis párpados de negro y he añadido una colita. ¿Veis? Los labios los ojos y la cara blanca. Ahora vais a ver el peinado y el resultado final. La gargantilla que no se nos olvide. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado. Y enseñaros que no hace falta una cantidad de potingues para saber maquillarse. Pon un poquito y está bien. Gracias. Suscribiros y próximamente subiré un vídeo acerca del bullying. ¿Vale? ¡Bye! ¡Bye!